No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Mami, no te pongas en un medio Dale, dale Yankee Yo no me trates de engañar Contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Es el chime de los humos Tu opinión voy a quemar No pilla más que huelga Pero tú eres la oficial Esperando por ti a ninguna de hable Estoy en libertad y no le he trao cables Con el eco limpio, soy culpable Yo vivo a mi manera Lo que vistas aquí me piden manera Me dice como está en dos banderas Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good jam Yo no quiero jugar con tu bola Tú eres tú, fíjame buena ley Aquí no hay jueguitos Hablamos claritos y hacemos bien ricos Cuántas claritas, viejitas Me tienes rojito con esa ensayita Qué rica, amiguita Mami, estás dura como la rapita Tan caliente que tú salpicas Así que no hay mentira Que el baby no me diga No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Y eres de mi amor Y me dice que eres sincero Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bajalero Tengo un corazón Y merezco el amor De un hombre realista Estoy lista Para lojal estoy lista Pero dime No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Mami, da, tú sabes lo que Está engañando pa' ver si confieso Yo no te engañé Mami, da, tú sabes lo que Está engañando pa' ver si confieso Hey, hey Nami, 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 nami Sí, dali, dali, dali Hay una diferencia entre una flor Y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean ¿Por qué otra si tú eres Special Edition?